¿Qué es la construcción de la grúa? En el sexto piso del comagisterio cuarto, una señora que se encontraba para la parte donde cayó la grúa, le lesionó un tobillo, pero la señora está estable, sin mayores consecuencias, y los daños ocurridos en el edificio. Nos informan de un señor del taxi, pero no tengo conocimiento, creo que fue llevado a un centro asistencial, cuando llegamos ya no estaba. El taxi estaba ahí parqueado, como es que aquí se parquean los taxis para cuando salgan los servicios, entonces él estaba ahí quieto, cuando fue que se soltó esa. Y el estruendo no fue grande, eso fue como si fuera una bomba, boom, explotó esa. Estaba arreglando el edificio, cuando el edificio se cayó, se vino, se vino a pique y arrastró con lo que estaba por delante. Sí, casualmente el vehículo es el mío. El movimiento que siempre mantenía la grúa era muy grande, además que mi cuñado es técnico en grúas y realmente consideraba que los anclajes que habían hecho no eran lo suficientemente resistentes para sostener una grúa, que cada día iba creciendo más, porque es un edificio que va a tener más de 40 pisos.